Top 10 aviones comerciales más vendidos de la historia Dicen que las diferencias están en los detalles. A la distancia, todos los aviones parecen iguales. Saber identificarlos es una habilidad que solo se consigue al observar y estudiar diversos modelos. Viajar es sinónimo de libertad y aventura, pero pocas veces los pasajeros prestan atención al enorme artefacto en que viajan. Esto solo cambia al escoger la comodidad de sus asientos. Los fabricantes de aviones sí que se preocupan por los detalles. La competencia por ver quién vende más aviones tiene muchos participantes. Habiendo tantos aviones del mundo y empresas aéreas ya consagradas, ¿cuáles características son más buscadas en aeronaves comerciales? ¿Puede un avión brasileiro desafiar a los gigantes Airbus y Boeing? ¿Podría un pequeño avión competir con uno con capacidad para 500 pasajeros? En este video te contaremos sobre el Top 10 de los aviones comerciales de los aviones comerciales en la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 10. Antonov An-26, el avión de carga militar más eficiente del mundo. El Antonov An-26 es un avión de transporte táctico para tareas militares y lanzamiento de paracaídas. Se produjeron unas 1.400 unidades de este modelo entre 1969 y 1986. Mide 24 metros de largo, una altura de 9 metros y una envergadura de 30 metros. Es impulsado por dos motores turbo hélices con una potencia de 2.103 kilovatios cada uno, equivalentes a 2.899 caballos de fuerza. Puede llevar unos 40 pasajeros. El Antonov soporta hasta 5.000 kilogramos de peso, por lo que es muy útil para tareas de transporte. Se distingue por tener rampas de carga en su fuselaje trasero, las cuales facilitan subir y bajar cargas de gran tamaño. Además, la puerta de la rampa se desliza por debajo del fuselaje hasta el suelo, lo cual permite cargar y descargar rápidamente. El diseño de la rampa ha sido patentado en ocho países, incluidos Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Es uno de los aviones más producidos en el mundo. Incluso la compañía militar china, Shan Aircraft Company, ha producido unidades de este avión. Número 9. Airbus A330. El primer avión con capacidad para tres motores distintos. El Airbus A330 es el modelo sucesor del A300. Fue el primer avión bimotor de fuselaje ancho en el mundo y se produce desde 1992. Hasta ahora, existen unas 1.527 unidades. Este Airbus fue el primer avión con capacidad para instalar hasta tres motores diferentes. El General Electric CF6, el Pratt & Whitney PW4000 y el Rolls-Royce Trent 700. Cada motor tiene un empuje de alrededor de 50 toneladas que puede alcanzar las 60. El A330 tiene una longitud de 68 metros y alrededor de 17 metros de altura. El ancho del fuselaje y la cabina de los pasajeros supera los 5 metros. Su primera versión tenía capacidad para 440 pasajeros. Podía realizar viajes cortos y de largo alcance, hasta un límite de 11.000 kilómetros. Luego se desarrollaron tres modelos más de menor escala y puntas de ala curvas. Estos modelos son el A330-200, A330-800 y el A339-900neo. La última versión es un Jet Mimotor con capacidad para 287 pasajeros en una configuración de tres clases. Con este modelo, los ingenieros buscaron aumentar la comodidad de los pasajeros. La cabina se ve más grande gracias a un diseño de líneas rectas que aumenta la sensación de amplitud y volumen. Este nuevo modelo tiene una iluminación atractiva, nuevos asientos, compartimientos para equipaje más grandes, más una cabina silenciosa. Los asientos de primera clase son planos, de 78 pulgadas de alto y 20 pulgadas de ancho. Los baños se rediseñaron para incluir música, iluminación relajante, aromas refrescantes y superficies antibacterianas. Además, también es una versión mecánica mejorada y más eficiente. Este modelo tiene dos motores Rolls-Royce Trent 7000, diseñados para consumir menos combustible. También tiene un ala nueva con una envergadura de 4 metros, más larga que las versiones anteriores. El ala está optimizada con Shark Legs Curvos, también conocidos como Wing Legs, diseño que permite ahorrar combustible. Los Shark Legs ayudan a las alas a cortar el aire y reducen la resistencia al viento, el cual se acumula en los extremos. Con esta configuración de las alas, se aumenta la efectividad de vuelo. Este avión ahorra un 14% en combustible por asiento en comparación con el modelo A330-300. Airbus ya tiene 224 pedidos, del A330-900neo, que reemplazarán los Boeing 747 retirados y los Boeing 767. Pero no todos son flores. Recientemente, la compañía Hawaiian Airlines canceló un pedido de seis A330-900neo y optó por comprar Boeing 787-9 Dreamliner. Algo parecido ocurrió con American Airlines, que canceló pedidos del A330neo, también por Boeing Dreamliners. 8. Boeing 747, el avión presidencial de Estados Unidos. El Boeing 747 se fabrica desde 1968 y es conocido como la Reina de los Cielos o Queen of the Skies. Hasta el momento, se han entregado unas 1,571 unidades. Este avión viene equipado con cuatro motores. Fue el primer avión de fuselaje ancho de Boeing y es el primer jumbo jet de la historia. Entró en servicio en 1970 con la compra de la aerolínea Pan Am y se convirtió en el emblema de los viajes internacionales. También es símbolo de poder en Estados Unidos. Desde 1990, es el avión que lleva a los presidentes estadounidenses. La flota Air Force One tiene dos 747-200B personalizados. En los últimos años, algunas aerolíneas reemplazaron sus emblemáticos 747 jumbo sets de pasajeros por aviones bimotores más grandes y eficientes. Por ejemplo, Boeing entregará el 747-8 Freighter a la aerolínea Atlas Air a finales del año 2022. Por años, estos aviones se encontraban en la mayor parte de los aeropuertos internacionales. El Boeing 747 marcó la era de los grandes aviones de pasajeros con dos pasillos. El interior del 747 fue desarrollado en asociación con la firma TIRC, socio de diseño de cabina de Boeing. Fue el primer avión en tener paredes laterales casi verticales y un techo alto, dando a los pasajeros una sensación de espacio y apertura. En lugar de diseñar una cabina en forma de un tubo largo y delgado, este modelo se dividió en habitaciones, con cocinas y baños instalados como divisores. Este diseño ha definido los viajes de larga distancia durante casi medio siglo. Pero para usar este avión se necesitaban aeropuertos más grandes. Las dimensiones del 747 eran enormes en comparación con los 707 y los Douglas DC-8, bases de las flotas internacionales de la década de 1960. Para su uso, los aeropuertos tuvieron que adaptarse con nuevas salas de embarque, mostradores de facturación y terminales ampliados. Por aquel entonces, recibir una versión del Boeing 747 era un sinónimo de prestigio para los aeropuertos. Esto se traducía en más pasajeros y más transporte de carga. El equipo de apoyo en tierra también tuvo que mejorarse. Se ampliaron las capacidades de los remolcadores para manejar las 160.000 toneladas del 747. Además, los camiones de catering se modificaron para llegar hasta las puertas de la cabina, por encima de la rampa, y los camiones de combustible ahora tenían que llegar a la parte inferior de las enormes salas. Si bien comenzó a transportar personas, se pensó que también podía llevar toneladas de cargas en viajes trasatlánticos. En la década de 1960, los expertos predijeron que el 747 tendría una corta vida como transporte de pasajeros. Por ese motivo, los diseñadores intentaron preparar el pesado avión para transportar grandes toneladas de carga. La cubierta principal del 747 tenía un tamaño de unos 6 metros de ancho para manejar dos contenedores de carga estándar. Para facilitar la carga, el morro se abrió y giró hacia arriba. La cabina se ubicó sobre la cubierta principal. Este diseño dotó al Boeing 747 de su distintiva joroba justo detrás de la cubierta de vuelo. Esta área era originalmente concebida como una zona de descanso para la tripulación, pero la cubierta superior se estiró para acomodar una gran área de asientos. Número 7. El Embraer E-Jets. El avión brasileño más pedido del mundo. El Embraer o Embraer E-Jets se empezó a producir en el año 2002. Hasta ahora, se han entregado 1,579 unidades de esta aeronave, creada por la empresa brasileña Embraer. Dependiendo del modelo, el Embraer puede llevar entre 70 y 122 pasajeros, mide hasta 40 metros de largo, su altura es de 10 metros y posee una envergadura de 28 metros. Está propulsado por dos motores turbofan de General Electric, con 6 toneladas de empuje cada uno. Embraer lanzó su familia de aviones E-Jets en el Salón Aeronáutico de París en el verano de 1997. En ese momento se mostraron dos modelos, el ERJ-170 y el ERJ-190. Luego se cambiarían las denominaciones a Embraer 170 y Embraer 190. La producción de estos aviones comenzó en San José, Dos Campos, el 29 de octubre de año 2001. Su primer vuelo se realizó 119 días después, el 19 de febrero de 2002. Sus creadores tenían el objetivo de construir un avión pequeño para el mercado regional, pero que diera una sensación similar a un avión grande. En la actualidad, la familia Embraer E-Jets es el avión de pasajeros comercial más exitoso de la industria. Con un rápido crecimiento, está en servicio en más de 80 aerolíneas de todo el mundo. La familia de aviones E-Jets varía en tamaño y detalles, pero en líneas generales se identifica rápidamente, con líneas uniformes, cuadradas y una marcada punta. Todos los modelos comparten diseños semejantes, pero los modelos más grandes tienen una estructura más alargada, alas más grandes, motores más potentes y una estructura de tren de aterrizaje más grande. Todos los asientos del interior están dispuestos de dos en dos, lo que se traduce en mayor comodidad para los pasajeros. Nadie queda en un asiento intermedio. Además, posee grandes ventajas para ver el paisaje. Son incluso más grandes que las de un Boeing 787. Número 6. Boeing 777, el avión comercial con tecnología de combate. Producido desde 1993, con unas 1.677 unidades entregadas hasta ahora, también es conocido como el avión 777. Tiene unos 64 metros de largo y un bimotor Pratt & Whitney 4098, con un empuje de 23 a 44 toneladas. Su fuselaje es ancho y tan largo como siete postes telefónicos colocados en fila. Puede acomodar hasta 440 pasajeros. El Boeing 777 fue el primer avión de pasajeros completamente diseñado por computadora y el primer avión en tener los controles fly-by-wire. Estos sistemas computarizados permiten ahorrar peso y aumentar su eficiencia. Este avión puede llevar más de 500 pasajeros con un alcance de hasta 17.000 kilómetros. En líneas generales, todos los modelos del 777 tienen motores turbofan de mayor diámetro. En cada tren de aterrizaje principal se colocaron hasta seis ruedas y su fuselaje fue diseñado con una sección transversal de forma circular. En la zona posterior a la cabina de mando, así como la terminación de la cola, se diseñó en forma de cuchilla. En la actualidad existen unos ocho modelos, el Boeing 777X extra grande, el 777-8 y el 777-9, un modelo más avanzado. El Boeing 777X-9 podría entrar en servicio en el año 2024, mientras que la producción del modelo 777X-8 todavía no ha comenzado. El Boeing 777X-9 es el avión de dos motores más largo y grande del mundo. El 25 de enero de 2020 realizó su primer vuelo de prueba en Paynefield, al norte de Seattle. Alzó vuelo en tan solo 30 segundos. Este modelo puede transportar hasta 425 pasajeros en rutas de 14.000 kilómetros, lo cual le permitiría cubrir la mayoría de las rutas de larga distancia. Con la retirada del Airbus A380 y el Boeing 747-8, el nuevo Boeing 777X-9 tiene pista libre para transformarse en el avión comercial más grande del futuro. Su principal competencia es el Airbus A350-1000. Para que los motores puedan levantar el peso máximo de despegue de este modelo de más de 300 toneladas, se colocó un ala de polímero reforzado con fibra de carbono. Este nuevo diseño tiene una envergadura de 70 metros y viene con las puntas inclinadas. Es tan grande que se modificaron las puntas de sus alas para hacerlas plegables y así el avión pase por las compuertas de guardado. Las alas se desplegan momentos antes del despegue y se guardan al aterrizar. Este diseño solo es común en aviones de combate construidos para aterrizar en portaaviones. Debajo de las alas se colocaron dos motores, los más grandes y potentes, instalados en un avión comercial, el motor General Electric GE9X. Este motor logra un empuje de 45 toneladas de forma económica, reduciendo el consumo de combustible en un 10% en comparación con el motor anterior. 5. Boeing 727, el avión de huida preferido por los criminales. Con capacidad para trasladar a 180 pasajeros, entre 1962 y 1984 se produjeron unas 1.832 unidades del Boeing 727. Mide 46 metros de largo, 10 metros de alto y tiene una envergadura de 32 metros. Es un avión de tamaño mediano, con cola en forma de T, y es propulsado por tres motores turboreactores de la marca Pratt & Whitney. Con un empuje de 7 toneladas, los tres motores se encuentran en la parte trasera. El Boeing 727 puede realizar vuelos transoceánicos y también aterrizar en pistas cortas y aeropuertos pequeños. Originalmente se tenía planeado construir unas 250 unidades, pero se convirtió en el primer avión comercial en alcanzar las 1.000 unidades vendidas, pero su producción se detuvo en 1984, ya que era más ruidoso y gastaba más combustible que aeronaves nuevas y más modernas. En la actualidad hay unas 60 unidades de 727 funcionando como cargueros o para transportes VIP, entre otras tareas. En Reino Unido, por ejemplo, se usa un Boeing 727 para tirar toneladas de detergente sobre manchas de petróleo. En este avión se podía abrir la puerta trasera en pleno vuelo, por ese motivo fue escogido como plan de huida de un criminal. En 1971, un fugitivo que había robado 200.000 dólares en efectivo, secuestró uno de estos aviones para escapar. No era un botín menor a principios de los años 70, esos 200.000 dólares eran equivalentes al valor actual de 1.2 millones de dólares. Después de este incidente, Boeing modificó el diseño de las compuertas. Número 4. Bombardier CRJ-700. El avión VIP más usado en el mundo. Los Bombardier CRJ-700 son jets regionales, aviones pequeños con capacidad de trasladar menos de 100, personas. Entre 1991 y 2020, se produjeron unas 1.945 unidades de este modelo de aeronave. Mide 39 metros de largo, 7 metros de altura y tiene una envergadura de 26 metros. Es propulsado por dos motores de General Electric de hasta 6 toneladas de empuje. Desde un comienzo, estos Bombardier se diseñaron para viajes de corta distancia con funciones corporativas. Eran ensamblados en el aeropuerto internacional de Montreal, Mirabel, en Mirabel, Quebec, por la empresa canadiense Bombardier. Los Bombardier Canadair y Regional Jet son los más vendidos de su tipo. Su primera versión fue el Bombardier CRJ de 50 asientos, creado en el año 1992. Luego se construyó el modelo CRJ-700 de 70 asientos en 1997, le siguió el CRJ-900 de 86 asientos en el año 2000, y finalmente el modelo CRJ-1000 de 100 asientos en 2007. El último modelo construido se entregó a SkyWest Airlines en febrero del año 2021. El creador de este avión fue William Lear, también creador del avión Lear Jet. En el proyecto también colaboró la empresa Canada Air. Por eso, el nombre original se modificó a Challenger 600 en 1977 y a finales de ese año hizo su primer vuelo en Montreal. Este avión competía con el modelo Golf Stream 3 y el Cessna Citation 3. A pesar del entusiasmo de sus creadores, el avión se vendió poco. Luego, por dificultades financieras, se vendió el Challenger a la compañía Bombardier. Allí se mejoraron algunas de sus prestaciones y comenzó su éxito comercial. Bombardier alargó el fuselaje de esta aeronave hasta unos 6 metros y amplió la capacidad de carga del combustible. También se mejoró el tren de aterrizaje y se colocaron dos puertas adicionales como salida de emergencia. Según la revista CH Aviation, más de 1.000 unidades del Bombardier CRJ siguen activas. Una de estas es un envirreactor con motor trasero que vuela al servicio de la aerolínea African Express Airways, que tiene sede en Nairobi. Otro viejo Bombardier CRJ es un avión de carga que se viene utilizando desde el año 1993. Número 3. Airbus A320. El avión de pasajeros más seguro del mundo. Acercándonos a la cima de la lista, el número de entregas vendidas aumenta considerablemente. El Airbus A320 se mantiene en producción desde 1986 hasta el presente. Se han vendido 10.800 unidades de este modelo. En 2015, cuando superó las 10.000 unidades entregadas, este Airbus superó el Boeing 737 como el avión más popular del siglo XXI. El Airbus A320 es muy popular a pesar de no ser tan grande y tener un solo pasillo. El primer modelo A320 comenzó a volar en marzo de 1988 y tiene registradas 280 millones de horas de vuelo. Sus variantes incluyen los modelos A318, A319 y A321. El modelo A320 NIO entró en servicio en 2016, pero el modelo A320 compitió por décadas con los más famosos modelos de Boeing. El A320 es un avión de fuselaje estrecho. Dependiendo del modelo, puede tener entre 4.000 y 11.000 kilómetros de alcance. Fue el primer avión comercial en colocar mandos Side Stick, tipo joystick, reemplazando la clásica palanca de dos mandos. No se necesita de un ingeniero de vuelo para pilotar este avión. Sus sistemas de seguridad se pueden comprobar desde la misma cabina. La familia A320 también incluye el modelo A318, uno de los más pequeños, con capacidad para 100 pasajeros, y el A321, capaz de llevar de 185 a 220 pasajeros. El Airbus A320 de corto a mediano alcance es el modelo más popular, con un alcance de 6.150 kilómetros. Tiene una envergadura de 35.8 metros, un largo de 37.57 metros, y aletas, chartlets en las alas. Es impulsado por un bimotor, dos turbofan, con un empuje de hasta 11 toneladas cada uno. Es uno de los aviones más seguros de la historia. Según datos de accidentes registrados por la revista Evasion Safety Network, se han registrado tan solo 56 incidentes relacionados con el A320. El peor accidente con esta aeronave ocurrió en 2007. Durante el aterrizaje de un avión de TAMT Líneas Aéreas en Sao Paulo, Brasil, murieron unas 187 personas a bordo, más de 12 personas en tierra. Phil Seymour, presidente de la Oficina Internacional de Aviación, declaró que ha habido un par de incidentes, pero, en términos generales, los Airbus A320 son más seguros que la mayoría de los aviones que existen hasta el momento. También enfatizó que el A320 tiene un historial de seguridad fantástico. Número 2. Boeing 737. Cada 5 segundos despega o aterriza uno de estos aviones. El Airbus A320 comparte el título de avión comercial más usado en los aeropuertos del mundo. Con otro modelo, el Boeing 737, esta aeronave de la competencia se produce desde 1968 y hasta 2020 se han vendido unas 10.877 unidades. Dependiendo del modelo, este avión puede transportar entre 104 y 215. Su largo se encuentra alrededor de los 30 metros, con una altura de 11 metros y un ancho de fuselaje de más de 3 metros. Es impulsado por un bimotor Pratt & Whitney. Los modelos más avanzados utilizan los CFM International de la General Electric. Las potencias de empuje de estos motores varían de 8 a 11 toneladas. Este modelo de avión tiene un solo pasillo y ha servido para viajes por más de medio siglo. Se calcula que un promedio de 1.250 unidades están en todo momento. Cada 5 segundos, un 737 despega o aterriza en algún lugar del mundo. Existe una versión mejorada de este modelo que se produjo entre 1996 y 2019, el 737 MAX, pero este nuevo modelo estuvo involucrado en dos accidentes fatales, en 2018 y 2019. El Boeing 737 se planeó para vuelos cortos y de mediano alcance. Entró en servicio el 10 de febrero de 1968. Es uno de los aviones de pasajeros más exitosos de la historia. Ha sido fabricado de forma ininterrumpida desde 1967. Además de ser el más vendido, también es uno de los más ruidosos. El 737 genera hasta 109.8 decibeles, superando con creces el ruido de los otros aviones comerciales. 1. Cessna 172. El pequeño o valiente más popular del planeta. En el tope de la lista nos encuentra un avión colosal con capacidades supersónicas. En cambio, encontramos un avión de 700 kilogramos con capacidad para llevar cuatro pasajeros, según su modelo base. Los instrumentos de este avión son sencillos y prácticamente lo puede maniobrar cualquier piloto aficionado. El Cessna 172 se ha producido desde 1968 hasta el presente. El pequeño Cessna supera ampliamente las unidades vendidas en todo el mundo. Hasta ahora se han entregado unas 45.000 unidades y sigue contando. El modelo original, que casi no ha sido modificado, tiene capacidad para llevar un piloto y tres pasajeros. A veces lo bueno viene en frasco chino. El Cessna mide apenas unos 8 metros de largo, una altura de 3 metros y una envergadura de 11 metros. Es impulsado por un solo motor de cuatro cilindros, con una potencia de empuje de 118 kilovatios. ¿De dónde proviene su éxito? El modesto Cessna 172 es el avión civil más exitoso porque es el avión de entrenamiento más usado en el mundo. Prácticamente todas las generaciones de pilotos se han formado a bordo de un Cessna. Su diseño está pensado para facilitar el vuelo. Las alas altas brindan mejor visibilidad, mejorando la orientación durante el vuelo y el aterrizaje. Además, posee grandes puertas que facilitan la entrada y salida como si fuera un automóvil. Esto permite que el piloto inexperto o aprendiz se concentre solo en volar y disfrutar. Otra particularidad está en la configuración de sus controles, que en dos pantallas muestran toda la información vital de forma práctica y visual. Hasta se puede poner música para disfrutar el viaje, como si de un automóvil se tratara. Y si alguien quiere tener un avión, es difícil comprar uno con la misma facilidad para conseguir un Cessna. Este es uno de los aviones personales más vendidos del mundo. Una persona aficionada al pilotaje de avión puede comprarlo usado por 50.000 dólares, una cifra similar a la de automóviles de lujo. El avión más vendido del mundo es una pequeña carrocería voladora. El Cessna 172 es una aeronave personal y de entrenamiento con una curiosa historia. En 1987 se utilizó uno de estos modelos para cruzar el telón de acero soviético. Ese año, Matthias Rost, apenas un adolescente por aquella época, aterrizó su Cessna 172 en la Plaza Roja de Moscú. Y en 1958, dos pilotos a bordo de un Cessna establecieron un récord mundial por el vuelo más largo del mundo. Con un Cessna modificado volaron durante 64 días, 22 horas y 19 minutos sin aterrizar. Esto equivale a viajar 240.000 kilómetros y cubrir seis veces la circunferencia terrestre. El Cessna es también uno de los aviones más seguros del mundo. Tiene una tasa de mortalidad de 0.56 cada 100.000 horas de vuelo. Los expertos alegan que su facilidad para maniobrar y sus instrumentos simplificados hacen tan alta la seguridad de esta aeronave. Son muchas las características que convierten a un avión comercial en exitoso. Sin duda, la capacidad de pasajeros, el alcance de vuelo y la comodidad son factores fundamentales para el éxito de un avión comercial. Y aún así, los gigantes Boeing y Airbus deben sorprenderse al ver que un pequeño avión personal lo supera ampliamente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.